ee que tal todos aquí lore nix en un nuevo gameplay de los juegos del hambre y bueno chicos estamos en mini lc a ver por qué le pego a ver en qué mapa votamos a ver survival no 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 como era para votar por un punto pero el 2 bueno ya ha tocado este el mapa del faro este mapa no es que se me dé muy bien pero al menos lo conozco pero la verdad que es mucho cosa es el mapa en sí bastante bonito pero pero como quiero termina de convencer no me termina convencer para jugar básicamente pero el mapa es muy bonito bueno eso sí nunca había visto un faro en tierra o sea en medio de una tierra o sea de así sin estar conectado al mar pero bueno qué vamos a hacer esto es maica qué voy a coger por dios corre ay dios mío pero qué lento he estado ahí o no a ver la araña me cago al que me caigo ahí estoy seguro vale vale esto fuera 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 de aquí madre mía lo he matado con la mano oh qué fuerte estoy ¿no? puños de acero tengo puños de acero cuidado que tengo puños de acero que te mato que te mato mato todo a tu familia pero hoy estoy agresivo hoy estoy agresivo vale vale no tengo caña pero al menos tengo comida ay me he perdido me he perdido en un momento vale si ven que estoy un poco tocado de la voz o que me escucha que estoy como gestionado es porque estoy como gestionado básicamente bueno a ver no se lo encuentro nada y este fin le voy a reventar con mis puños de acero lo más que fuera fuera de aquí fuera de aquí que tengo los puños de acero a ver ahí hay un pollo perfecto no veo ningún cofre a la vista pero bueno se ha ido o sea me ha tenido miedo me ha tenido miedo fina bueno a mí me gusta bastante la serie de horas de aventura eso sí no la suelo ver tanto básicamente pero bueno acá tengo una espada pongo esto aquí madre mía fin va a pillar 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 fin pilla a ver si no me da el lab a ver perfecto vale tenía espada de piedra me viene genial no sé por qué cuando cuando me creé la cuenta de youtube antes de bueno la cuenta me la crean mucho antes de empezar a subir vídeos pero no sé por qué no sé por qué le puse los bien y si lo han estado bien y ni me acuerdo bueno ya no y o sea ya nix lo puse porque mi nombre es ya en franco básicamente y y básicamente le agregué la y la x básicamente nada más sí bueno a ver a ver como papa perfecto y a ver hacia un león el perdón se andó moquillando un poco pero que que le voy a hacer que le voy a hacer un refrio que le voy a hacer voy a matar una vaca 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 bueno ahí me he desestresado ah me he desestresado a ver aquí tiene pinta de ver un cofre la ley de la física dice que las escaleras siempre llevan un cofre y en este caso no se equivoca esa ley vale estoy inventando leyes increíbles pero bueno lo voy a hacer estoy un poco loco la verdad estoy refriado debería estar como en plan de caído pero es como que estoy más feliz de lo normal sabes yo que soy una persona bastante triste soy como un emo que nunca sonríe pero bueno hoy estoy más feliz de lo normal la verdad eh bueno no tengo una armadura solo tengo aquí unas botas de de caca si porque son tal vez son de caca no crean que son de puestos son de caca así que bueno ay que rico vale me encantan los lagos son como tan lo sé a ver me voy a subir aquí solo por no acá hay un cofre mil disculpas si de nuevo si ando mosquillando pero bueno vale madre mía madre mía que jaja a ver madre mía pocas veces me ha tocado grabar gameplays como refriado incluso creo que incluso mira 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 que coincidencia vale hay que no sé hablar vale aquí vi un tag y eso eso es un tag para que nos vamos a engañar eh papi ya pensaba que me iba a matar con la caña este madre mía si es que se ha matado solo madre mía porque ahí dice que quedamos once y realmente quedamos siete así que bueno cuando quedan cuatro creo que es la de punch si no me equivoco cuando quedan cuatro porque modificaron eso creo que antes era tres y ahora lo pusieron en cuatro para que las partidas sean más rápidas básicamente vale a ver madre mía me encanta este mapa por el hecho de los toboganes y todo eso ya lo dije el mapa es muy bonito la verdad aunque para jugar mucho como que no la verdad es que no puede ser alguien muy bien en este mapa así que bueno pero hasta ahora estoy haciendo una partida limpia limpia bonita preciosa vale 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 este me va a reventar tengo que comer manzana no lo habrías visto no al menos yo lo vi voy a coger este cofre y vamos 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 que estoy fuerte vamos uff 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 ya me estaba despidiendo ya estaba diciendo hasta luego madre mía le voy a poner un GG porque ahora es espectador así que bueno le pongo un GG que es full game para los que no saben pero yo creo que ya la mayoría que juega pvp o en servidores online a diario sabra lo que es el GG supongo o al menos sabra que siempre lo pone por ejemplo yo cuando estoy jugando algún algún juego en equipo por ejemplo captura la bandera eh pues suelo poner GG básicamente por cosas de de honor de gamer a ver para ver un poquito más y bueno voy a uno juraría ver a uno a ver no 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 a ver cuando edite el video voy a tener que ver eso porque vale ahí hay uno ahí hay uno no estaba loco no soy tan loco chicos a ver voy a comer no me quemas el oro va ay no quiero eso sin tirarle vale 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 uuuu 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 ¡Vamos! uuuu ¡Que fuerte que estoy! Por dios pero por que no hay deathmatch deberia haber deathmatch uuuu bueno pues no hay deathmatch no se por que pero bueno a ver perfecto uuuu 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 que le he pasó mal vale porque le voy a coger sus flechas no me tiro porque estoy sobrado Bueno chicos, estoy escapando No saben la que acabo de liar Pero bueno, no sé si lo verán o no La verdad porque me quedo ahí como en plan Y ahora me van a... es que voy a morir Chicos, adiós chicos No, no puede terminar así Una partida épica Me cago en todo tío Ay Dios mío que lo han visto Es que lo voy a poner para que vean la tontería que acabo de hacer Bueno Había dejado comentar porque la arena se había bugeado Y entonces pues básicamente me tiraba buscando a todos Próximamente no sé cuánto tiempo he estado aquí No sé, unos 5 minutos más estuve buscándolos Y bueno, hasta que llegó ese momento Y tiro, en vez de comer Lanzo el underpearl Ay Dios mío Ay Dios mío No, es que la acabo de comer Y bueno chicos Espero les haya gustado este gameplay De los juegos del hambre Ha terminado con una cagada Pero la verdad es que la partida ha sido bastante bonita Así que bueno Espero que les haya gustado Si les dejo un like Que ayuda mucho Y nada, yo me voy despidiendo Un saludito Y nos vemos chicos Hashtag party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!